El estadio Azteca Hace una semana el estadio Azteca hizo el ridículo en la organización del partido entre los jefes de Kansas City y los carneros de Los Ángeles, pues la NFL canceló el juego debido a las condiciones del lugar. A pesar que de algunos mencionaron que Televisa no tuvo nada que ver y prefirieron culpar a las lluvias por el estado del pasto en el estadio. Sin embargo, hubo quienes no se creyeron esta versión, y culpan a la mala organización de Televisa. Incluso el mismo dueño de la empresa, Emilio Azcárra Gallín, admitió su error. A través de un comunicado en redes sociales escribió lo siguiente, Reconozco que hubo una inexcusable mala gestión en los problemas del pasto de la cancha, que pudieron haberse atendido con tiempo para evitar el trago amargo de la suspensión del juego. pic.twitter.com barra tetexitip6 Emilio Azcárraga, arroba e Azcárraga Noviembre 20, 2018 Algunos consideraron que Televisa intentó desviar la atención con el anuncio de que Gerardo Martínez será el nuevo técnico de la selección mexicana, pero no lo lograron, pues es imposible, defender lo indefendible. El periodista Daniel Quintana, incluso escribió que la empresa intentó minimizar lo ocurrido y que por esa falta, que si notaron los fanáticos de la NFL e IG Televisa se quedó con la cola entre las patas. Asimismo, circula otra versión que apunta a que la culpa de todo fue de Memo del Bosque, quien hizo una mala decisión que impidió que el pasto del estadio azteca estuviera en óptimas condiciones. Fuentes, la neta noticias y diario basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!